Muy buenas tardes y bienvenidos a mi oficina. En esta ocasión quiero hablarles acerca de una mujer muy interesante y diferente a las que hemos estado hablando en las últimas semanas. Quiero hablarles acerca de Margarita de Navarra, hija de Carlos de Orleans, conde de Anglema y Luisa de Saboya, y hermana de Francisco I de Francia. Margarita fue educada en los conocimientos de la época, haciendo énfasis en los idiomas y por consiguiente hablaba, leía, escribía correctamente en latín, en italiano, en español, en griego y en hebreo. Era, según testimonios, además era bella, noble, afable y simpática. En 1509, Luis XII de Francia le obligó a casarse con Carlos III, de quien enviudó en el año 1525. Ella tenía 17 años al casarse y él tenía 20. Y fue un matrimonio sin amor y muy desdichado. Un día Margarita exclamó, alabado sea Dios, pero preferiría la muerte. Se cuenta que un día tanto se contenía de sus lágrimas que invadían su corazón, que le provocaron una hemorragia nasal tan abundante que puso en peligro su vida. En el año 1527 volvió a casarse y esta vez fue con Enrique II, rey de Navarra. Y pronto de ese matrimonio sería el hijo Enrique IV, que fue rey de Francia y de Navarra. Y también tuvo un segundo hijo, Juan, pero este murió joven. Su matrimonio con Enrique levantó una fuerte consternación entre los católicos, ya que sirvió como una muestra de la simpatía de Margarita hacia los protestantes. Su forma de pensar era diferente a los que estaban acostumbrados en esos días y abrió la puerta para que en la corte llegaran los reformadores, como por ejemplo Calvino, quien se refugió en Navarra durante un tiempo antes de ir a Suiza para continuar con la reforma de la iglesia. Margarita fue fuertemente criticada diciendo que había creado un nido de protestantes en su corte. De hecho, el desarrollo del calvinismo en Francia se debe en gran medida a la protección incondicional que tanto Margarita como su esposo ofrecían a aquellos que eran acusados de ser herejes. Cuentan que en el palacio se celebraban reuniones clandestinas en las que se respiraba anticlericismo y se defendía el protestantismo, hasta tal punto que los rumores alarmaron a Francisco I, quien tuvo que llamar la atención de su hermana. Esta, no obstante, hizo caso aviso. Con gran avidez y simpatía escuchaba las nuevas doctrinas evangélicas, negaba la autoridad de la iglesia de Roma por derecho divino y daba prioridad a la Biblia como única regla de fe y de conducta. En cierto momento, ella escribió un libro muy interesante que se intitula Espejo del alma pecadora. Dicha obra fue condenada por la facultad de teología de París por defender las ideas de los reformadores y ser sin duda un libro que pregonaba el protestantismo. Sin embargo, los incidentes violentos provocados por los hugonotes la obligaron a poner un límite a su actividad reformadora. Ella es la que gestó para que en el 1571 el Nuevo Testamento fuera traducido por primera vez al vasco, un idioma que se habla hasta el día de hoy en las comunidades vascas del norte de España. Su biógrafo, Henry Hoda, dice que Margarita tenía un ávido apetito de conocer el bien, lo justo y lo bello, y una insaciable sed por el amor humano y divino. Murió a los 51 años de edad. Y yo incluyo a Margarita de Navarra en esta lista de mujeres en avivamiento, porque ella no tuvo ningún temor en proteger a los reformadores y darles entrada en su corte. Los escritos que se encuentran de su vida hacen énfasis especial y sospechoso a que ella nunca fue protestante. Obviamente estos escritos son todos por autores católicos que a mí me queda la sospecha de por qué tanto afán de negar su conversión. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que ella había aceptado a Cristo como su salvador personal y tenía una relación de intimidad con Dios. En esta tarde yo quiero orar por usted, quiero orar por aquellas mujeres que me están escuchando y viendo. Para que tengan el valor de enfrentar aún aquellos que son miembros de la familia, que la critiquen, que estén en contra, que hasta haya persecución en su vida. Y quiero orar por usted para que Dios le fortalezca su mente y su corazón y le dé las palabras necesarias y sabias para poder enfrentar la persecución que usted sufre. Padre, pido que tú des palabras de sabiduría y que des paciencia y paz al corazón de las personas, especialmente aquellas mujeres que sufren persecución en casa por su fe, por maridos, tal vez padres, tal vez hermanos, miembros de la familia que las persiguen. Señor, pido en esta tarde que tú fortalezcas su mente y su corazón y le des valor para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias una vez más y les bendigo en esta tarde y si Dios así lo dispone, nos vemos pronto otra vez. Mientras tanto, cuídese mucho.